¡Hola! Soy Niapis, y es de noche. ¡Hola, hola! Sean todos muy bienvenidos a un nuevo capítulo de... ¡Galaxia Random! ¡Tu programa favorito! ¡Tu programa favorito! ¡No! ¡Es tu programa favorito! Ustedes se preguntarán, ¿por qué estoy grabando de noche? ¡Ja! Se me hizo tarde y no tuve cámara durante todo el día, así que discúlpenme. ¡Igual se ve bonito! En el capítulo de hoy vamos a tratar un tema muy interesante, que te involucra a ti. Te involucra a ti, y te involucra a ti. Hablaremos sobre juntas de hombres y juntas de mujeres. ¡Oh, sí! De pequeño es que me he preguntado, ¿qué diablos hacen las mujeres cuando se juntan? Y yo creo que por su parte las mujeres se preguntan lo mismo. ¿Qué demonios hacen los hombres cuando se juntan? Esas preguntas serán respondidas en el capítulo de hoy. ¡Hoy día! ¡Sí! ¡Hoy día! Partiremos hablando sobre las juntas de las mujeres. ¿Qué hacen ellas? ¿De qué conversan? ¿Cómo se desenvuelven? ¿Qué comen? ¿Qué respiran? Eh, no. Eso no. Tras arduas investigaciones, noches enteras sin dormir, leí libros completos. Logré averiguar qué es lo que hacen las mujeres y de qué hablan cuando se juntan. ¡Ya! Mi princesa tienda y favorita es jazmín. Mi princesa tienda y favorita es la sirenita. Lo dije y qué, lo dije y qué. Eh, ya, discúlpeme las dos. Pero todos saben que la princesa, la mejor princesa de Disney es Huancanieves. Eh, bueno, quizá no hacen eso. Pero lo que sí hacen es lo siguiente. Mi hermana tuvo un hijo, la loca lo mató. Lo hizo picadillo y todo se acabó. Debajo del puente había una serpiente lavándose en odiante con la mamá. Eh, tampoco hacen eso. Nosotros como hombres siempre pensamos que las mujeres hacen cosas... clichés. Que vemos en la tele, en las películas, en la vida diaria. Pero no, no hacen cosas tan distintas a las de los hombres. O sí lo hacen. Vamos, pensándolo bien, sí lo hacen. Cuando son pequeñitas, las mujeres empiezan a hablar con sus amigas sobre dibujos animados, series de televisión, o cosas así. Y hablan de su amor. Sí, ustedes ya me entenderán. Del niño que le gusta. Pero esos son juegos de niños. ¿Petronilo? Me dio un besito en la mejilla. Sí, es tierno. Pero cuando avanzan los años, esas conversaciones ya se quedan en el pasado. En la adolescencia, ya empiezan a dejar de lado esos amores tiernos y empiezan con los amores platónicos. Por ejemplo... Sí, hacen como perros recién nacidos. Sí, hacen como perros recién nacidos. Se compran sus colonias, se compran sus CDs, se compran las poleras que usan, saben su cumpleaños, saben qué signos son, saben cuál es el día de sus santos, saben cuántos hermanos tienen, saben cuántos piercing tienen, cuántos tatavajes tienen, cómo se llaman su papá, su mamá, sus hermanos, a qué hora almuerzan, a qué hora van al baño... ¡Todo! Por suerte, eso se les pasa con el tiempo. O eso, creo. Y empiezan a ser algo más realistas. Se empiezan a fijar a los compañeros de banco, compañeros de curso, o como quieran llamarles. Oye, mira. Oye, oye, oye. Mira a quién va ahí. Mira a quién va ahí. Mentira que es Niapis. Sí, es Niapis, el que hace el Galaxia Random. Uy, si están apuestos, muy apuestos. Ay, los amo tanto. Las mujeres también hablan entre ellas de mujeres. Sí, sí, sí. A las mujeres les encanta hablar entre ellas. Oye, oye, es que de verdad no me voy a creer lo que me hizo ese el otro día. Ay, no. ¿Qué te hizo? Miró al niño que me gusta y le dijo hola. Ah, no. Es que me estáis mintiendo. Te lo juro. Le dijo hola. Y como si no bastara, le dijo ¿Cómo estáis? No. Sí. Hay que matarla. Hay que matarla. Ahora hablemos sobre los hombres. ¿De qué creen que hablamos nosotros, señoritas, cuando nos juntamos? Hablamos sobre el último modelo de moto, sobre el último partido, nuestro equipo favorito. Nosotros hablamos de cosas que ocurren en el momento. Incluso podemos llegar a estar en algunos momentos así. ¿Una mosca? ¿Otra mosca? Sí, a veces nos ponemos bastante estúpidos. Aunque, aunque no lo crean, la mayoría de las veces hablamos de cosas bastante importantes. Nos falta el que habla del documental que yo el otro día sobre el fin del mundo, las pirámides, los illuminati, los ovnis, cosas que nos interesan a todos. Hay temas de conversación que para los hombres son realmente irresistibles. Es imposible no hablar de ellos. Por ejemplo, mira, no vas a creer lo que me compré. ¿Qué te compraste? Una enciclopedia ilustrada de los dinosaurios. ¡No! ¿Y sale? ¿Sale él? Es un TIRALOSAURIO REX. ¡No! ¡Es un TIRALOSAURIO REX! ¡Oh, por Dios! Bueno, eso es normal en mí. Oye, oye, oye. ¿Y? ¿Te diste vuelta el Pokémon oro? ¡Sí! Me lo di vuelta, me costó caleta, pero me lo di vuelta. Llegué hasta la liga y nos maté a todos. ¡Yay! Pero con el tiempo vamos evolucionando y nuestros gustos van madurando mucho más. Oye, y... ¿Te diste vuelta el Pokémon blanco? Bueno, tal vez nos cambiemos tanto. Obviamente, dentro de este capítulo no podían quedar afuera nuestros super auspiciadores. Miren que se ven lindos, miren que se ven lindos. El Mundo de Coque El Mundo de Coque El Mundo de Coque punto com Visitenlo. Un saludín a nuestra querida amiga de Tumblr 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 Nos escribió constantemente un saludo para ti. ¿Qué quieres? ¡Buenos días! Ya, ya, ya. Es que ¿cómo es? No sé, me voy a contar al papá. ¿Me voy a contar al papá? ¡Ya! ¡Sagan! ¡Ya! ¡Sagan! ¡Ya! ¡Sagan, mi tío! ¡Ya, váyanse! ¡Ya, córtanla! ¡Ya! ¡Ya! ¡No te voy a arreglar el video! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya vamos! Y el saludo más especial de este capítulo es para nuestra super amiga Camilita el Gnomo ¡Sí! Camilita de Pouplop ¡Sí! ¡Es muy tierno! ¡La motorido! No, mentira, eso no, pero es muy tierno. Visiten su canal y además es todo de cumpleaños, así que un saludo súper especial para ella. Y eso, gente, creo que es todo. Cuídense mucho, tírense un paso. Heavy Metal ¡Galaxia Random! ¡Tú, tú, tú! 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 ¡Estamos en decadencia! ¡Suscríbete al canal!